¿Ya se puede comprar en Amazon o no? ¿Sí? Se puede comprar en Amazon. Tripe transformación. Alex García, ahí lo tenéis. Bueno, gracias. Pausa rápida, hablemos con nuestra siguiente invitada, que es Carbonelli, con quien vamos a hablar del gran portal que se abre el 8 del 8, claro, 2024, que es otro 8, si lo sumamos. Es 8 de agosto de este año se abre el gran portal, que tiene que ver con las figuras de Jesús y María Magdalena. Y hasta aquí, puedo leer en menos de un minuto, Iris Carbonelli nos contará mucho más. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 8 del 8 de 2024, que es el número 8, como bien sabéis, 8 del 8 del 8. Ese día, dicen que va a ser especial porque se abre un gran portal. De hecho, no está invitada. Dice que ese portal, además, tiene que ver con la presencia de Jesús y María Magdalena. Estoy hablando de Iris Carbonelli, mujer arcoiris, terapeuta de la 5D, canalizadora contactada y conectada multidimensionalmente, que ya está aquí en Alex Comunica, con nosotros. Iris, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para toda la familia de Alex Comunica. Aquí, muy contenta de volver a este escenario para compartir información. Y nosotros también, Iris, porque cada vez que vienes, das información, que yo sé que es de gran valor y que es muy bien acogida por la audiencia de Alex Comunica. Por ahí están las miles y miles de reproducciones que tienen todos tus vídeos, ¿no? El gran portal del 8, del 8, del 8. ¿Qué va a pasar ese día, el 8 de agosto? Bueno, pues, Alex, wow. Vienen cosas muy importantes. Viene un portal multidimensional, el más importante, diríamos, de todo el año, de este año 2024, donde todos los seres de luz se van a alinear con nosotros a nivel multidimensional a través de nuestro ADN. Pero también va a haber una alineación de la Tierra con el Sol central de la galaxia y con todo nuestro sistema solar, que va a ser muy, muy poderoso, porque dentro de nuestro zodíaco también es el portal de Leo. Por lo tanto, es un momento propicio y adecuado para que todas las semillas estelares, quiere decir, toda la humanidad, estemos en un proceso de cumplir todo, todo, todo lo que uno quiere. Porque en esa alineación del 8, 8, 8, pues, hay un infinito donde tú puedes manifestar aquello que tú querías de hace muchísimo tiempo, incluso muchísimos años, incluso muchísimas décadas que estabas esperando manifestarla, la puedes manifestar. A través de este gran portal, por supuesto que para eso vamos a ir preparando con anticipación, porque aún tenemos unos cuantos días para prepararnos y es muy importante que nosotros nos alineemos primero como seres humanos de este nuevo tiempo y de este nuevo portal, que es el 8, 8. Precisamente cuando he estado, hace poco he estado en la montaña sagrada de Montserrat, un grupo de personas, un grupo de semillas estelares, y allí hubo una manifestación muy hermosa de Jesús, de María de Magdala y de María, su madre, la madre de Jesús. Ha sido un reencuentro precisamente en la Santa Coba, donde hemos estado, muy intensa, porque ha habido una energía que brotaba del interior de la roca, del interior de la cueva, una energía que nos envolvía y nos envolvía y de pronto, pues María de Magdala y Jesús. Fue único y maravilloso para todos y ellos me dijeron que estaban haciendo una labor muy importante para nosotros, para la humanidad y por supuesto que nos preparáramos para el día 8, 8, 8. Y hasta ese momento yo no había caído en la responsabilidad de que ese día 8, 8, 8, precisamente voy a estar en el sur de Francia, recorriendo el camino de María de Magdala, porque lo estoy haciendo del 3 al 11 de agosto, que va a ser muy importante ese 8, 8, estando en el sur de Francia y es por eso que me dijeron que nosotros ese día en este gran portal, pues vamos a ayudar a todas las semillas estelares que estén dispuestas a aperturar su conciencia, a aperturar su corazón y a recibir y a activar y despertar la conciencia crística. Esa conciencia crística que está en lo más profundo de nosotros como seres humanos y como seres estelares, como seres de luz que muchas veces no tomamos conciencia, pero que esa extensión de Dios y esa conciencia crística la tenemos que activar. Y me hacían recordar pues que la puerta y el portal es el corazón y es el amor. Y es por eso que ese día cuando hemos estado en Montserrat hubo una manifestación muy hermosa, muy hermosa. todos los que han estado han podido abrir sus corazones de poder sentir la presencia de ellos e incluso muchos, muchos, pues de mucha alegría, de mucha felicidad y nos cayeron las lágrimas, estábamos ahí conectados con ellos. ¿Por qué? Porque muchos no habían sentido nunca en su vida cómo se abría tu corazón, cómo te conectabas y cómo podrías en esa conexión tan profunda podías, digamos, abrir de corazón y llorar de felicidad, de alegría, de emoción, de estar en manifestación en presencia de estos seres crísticos que están haciendo su labor en este tiempo. Y me dijeron que lo más importante que nosotros hagamos para estos días o para este día especialmente es que nos preparemos mínimamente ocho días de anticipación. Ocho días. De anticipación. Y es por eso que yo bueno, sincronicé todos los días las fechas y todo lo demás y el primero de agosto pues es el día de la Pachamama dentro de la Cosmovisión Andina. Es el día muy importante porque se abre otro ciclo muy importante porque es el inicio de la cosecha en la Cosmovisión Andina allá en Perú en los Andes. Por lo tanto es el día de la Pachamama, es el día de la Madre Tierra. Entonces, desde ese día primero tenemos la oportunidad de prepararnos para este gran portal para el 888. Y es por eso que, querido Alex y a toda la comunidad que me esté escuchando pues van a tener la oportunidad de que el día primero de agosto realicemos conjuntamente un taller vía online para conectar con el ADN de la Madre Tierra porque la Madre Tierra al igual que nosotros tiene su ADN. Ese ADN energético con la que nosotros nos tenemos que alinear primero para luego conectarnos y prepararnos para el día 888 el gran portal y los que hagan este taller del día primero de agosto van a tener un bono para otro mini taller del día 888. Quiere decir que con dos o sea que van a tener un bono o un regalo de otro taller para el día 888 haciendo el día el día primero de agosto. Si se apuntan al taller del 1 de agosto tendrán como regalo un taller especial el 8 de agosto. Así es, exactamente. Taller de conexión ADN de la Pachamama que servirá además para tener acceso a ese taller especial que hará Iris Carbonelli online para todo el mundo el 8 de agosto. Tiene lugar el 1 de agosto ese taller y luego tenéis de regalo ese taller que será ya el día del portal el 8 del 8 del 8. Toda la información en ese teléfono que veis allí 691-29-2506 o en el correo iris.concienciaestelar.com iris.concienciaestelar.com Ahora es www.irismujerarcoiris.com Ahora es he cambiado la página web www.irismujerarcoiris.com www.irismujerarcoiris.com En el chat iris irismujerarcoiris.com www.irismujerarcoiris.com es la página web a la que pueden observar, ver, seguirnos a través de todas las actividades que estamos realizando Pero Alex al margen de todo lo que estamos manifestando pues este portal va a traer un cambio muy profundo a nivel de conciencia y a nivel energético porque simultáneamente está sucediendo las llamaradas solares en nuestro planeta todo este mes de agosto julio-agosto son los meses donde estamos recibiendo con mayor intensidad la energía solar la energía cósmica por lo tanto nosotros vamos a estar más preparados conscientemente para que tú puedas sanar para que tú puedas equilibrar tus cuerpos pero al mismo tiempo para que puedas crear y hacer realidad todo, todo lo que tú quieras porque es el infinito el ocho es el infinito el ocho significa ascensión significa conexión infinita conexión espiritual ese infinito se va a activar en nosotros para conectarnos con el universo y esa alineación de este ocho es el más poderoso de todo este año como ya te había indicado donde incluso los seres estelares están muy atentos para que ellos puedan digamos bajar la información crística hacia la tierra y hacia los humanos que estamos dispuestos a recibir además después de este portal a raíz de este portal que se va a abrir los cambios que van a venir a nuestro planeta en todo va a ser mucho más o sea que se va a activar porque si tú te lo has dado cuenta estamos portal tras portal tras portal y cada momento es más consciente y estamos en un proceso de evolución mucho más evolucionado y mucho más conectado es por eso que se incrementará en un mensaje me dijeron que se incrementará casi un 10% más el despertar de conciencia en todas las semillas estelares que están en la tierra pero al mismo tiempo desarrollaremos la inmunidad de nuestro cuerpo físico ¿qué quiere decir? que a medida que tú vas despertando conciencia o sea hay una correlación entre el despertar de conciencia y la inmunidad de tu cuerpo físico no vas a estar digamos este como para que puedas recibir cualquier cosa que pase en cuanto a una enfermedad a un resfrío a cualquier cosa que pueda suceder con tu vehículo físico pues no lo vas a coger muy rápidamente el sistema inmunitario se va a elevar y se va a activar a partir de este portal pero hay que estar conectados hay que estar preparados por eso que el día primero de agosto vamos a iniciar con este taller que os estoy invitando a que lo hagáis porque va a ser primero una reconexión una alineación con la madre tierra la reconexión del ADN con la madre tierra y luego para que puedas alinearte infinitamente el día 888 888 bien a partir de este día que se abra este portal ¿cómo va a cambiar el mundo? Iris primeramente hay información que se está desvelando respecto a la verdadera historia de nuestra humanidad ¿verdadera historia? así es o sea que lo que nos han explicado hasta ahora todo es mentira lo que nos han explicado hasta ahora nos han explicado cada uno de acuerdo a su propia experiencia pero no es la verdad absoluta ¿por qué? porque hay algunos eslabones perdidos en toda la historia de la humanidad o sea hay unas brechas que los científicos no encuentran dicen ¿por qué pasó esto? ¿por qué pasó lo otro? y no sabemos cómo relacionarlo cómo correlacionarlo pero sin embargo pues está escrita en los registros sacásicos planetarios está escrita en los libros sagrados de los registros sacásicos de nuestro sistema solar del planeta y de algunos lugares energéticos y de poderes planetarios precisamente parte de esa información y de ese registro acásico también me lo mostraron aquí en la montaña sagrada de Montserrat porque en estos días que hemos estado pues me han mostrado esa biblioteca importante que está guardada y custodiada desde épocas muy 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 antiguas y milenarias aquí en la montaña de Montserrat porque ya sabemos muchos que pues Montserrat hace miles de años estuvo cubierta de agua y que los hermanos de Sirio vinieron estuvieron aquí haciendo su trabajo su labor haciendo todo lo que correspondía para este tiempo cuando nosotros vendríamos recordar y conectar con toda esa información es por eso que todo este cambio que se va a generar a partir de ahora va a ser a nivel incluso social político a nivel energético y más que nada a nivel de conciencia y también se va a aperturar para que esa nueva energía con esas nuevas almas que tienen ese poder de activación dentro de su ADN que tienen todos los poderes casi activos pues van a ir reencarnando a través de ese portal porque en esos grandes portales como este pues vienen precisamente esas semillas estelares que van a ir cumpliendo una labor muy importante a lo largo de todos estos próximos años hasta el 2044 hasta el 133 hasta el 2133 2144 se va a ir preparando todas esas semillas que posteriormente van a ir cumpliendo esa gran labor para que puedan incluso hacerse cargo y dirigir y conectar con esa verdadera información que hay en registros acásicos de nuestro ADN y de la madre tierra ¿y qué hacemos con esa información? lo primero Alex lo primero que tenemos que hacer es integrarlo con nosotros recordar porque nuestro propósito es recordar porque de alguna manera nosotros ya hemos tenido reencarnaciones muchas reencarnaciones aquí en la tierra entonces con esa información es como que tú recuerdas y activas para que tú puedas despertar conciencia puedas despertar conciencia puedas sanar y equilibrar tu cuerpo físico puedas cumplir con tu propósito de vida puedas tener claridad de lo que tú quieres para tu vida de aquí en adelante y por supuesto también puedas aportar a este gran salto cuántico que vamos a dar nosotros como seres humanos y por supuesto la tierra la madre tierra y no solamente la madre tierra sino todo lo que existe en ella desde los animales desde las plantas los minerales todo 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 lo que existe estamos en proceso de evolución y de ascensión devolución de ascensión iris hacia dónde cuál es el el fin de todo esto porque se está abriendo muchos portales últimamente este portal al parecer es muy importante del 8 del 8 del 8 cuál es el objetivo de todo esto hacia dónde vamos pues a la fuente volver a la fuente pero a través de nuestra propia experiencia y además ayudar a todo el universo y toda la conciencia a evolucionar porque si nosotros nos estancamos y no hay evolución pues todo estaría casi monótomo estaría sin movimiento no tendría forma no daríamos forma a todo lo que está existiendo ¿no? por lo tanto el propio universo el propio padre madre de Dios o como tú le llames tú le llames Dios universo amor infinito amor profundo el nombre que tú le pongas pues ha querido experimentarse a sí mismo para que ayude a todo el universo a a vivir en unidad en armonía y en equilibrio a pesar de esa multidimensionalidad que hay entonces nosotros estamos actualmente vivimos en un planeta de tercera dimensión con experiencias de cuarta y quinta dimensión de conciencia pero de a poco vamos a ir entrando en esa quinta dimensión de conciencia para que se viva desde el amor ya no se viva desde el dolor porque la tercera dimensión está basada en el ego está basada en el sufrimiento está basada en el dolor está basada en esas experiencias tan duras porque nuestra mente humana de la 3D te limita a que tú puedas salirte más allá pero cuando vas trascendiendo la tercera dimensión y vas entrando porque ya vivimos simultáneamente casi tercera y cuarta cuando vamos entrando en la quinta dimensión es como que vas encontrando estados de paz estados de tranquilidad y vas conectando con ese potencial que tú tienes ese gran potencial que tú tienes porque ese gran potencial está en lo más profundo de nosotros está en nuestro ADN está en esa información y las personas que no toman conciencia de esto viven en completo sufrimiento dolor aquí en la tierra en la tercera dimensión sufrimiento o sea vamos hacia un no sufrimiento por supuesto dejar de sufrir por supuesto vivir en armonía vivir en paz vivir en en una común unidad vivir en en un apoyo constante entre todos nosotros como lo hacen muchos animalitos como por ejemplo las abejas los animales eso sufren claro pero todos tienen dolor pero no se comen el coco como nosotros como nosotros exacto como las hormigas como las abejas que viven en comunidad incluso hacen una importante y nosotros pues como humanos somos como como quien dice seres humanos muy densos de una biología física pero a veces con una conciencia muy bajita muy bajita en la tercera dimensión entonces cuando nosotros abrimos conciencia o estamos despiertos conscientemente todo es tranquilidad y es felicidad Alex no tienes idea cuando vives desde el corazón o sea vives ya no hay sufrimiento ya no lo hay y miras todo lo que te pasa o todo lo que pasa a tu alrededor lo entiendes con mucha facilidad puedes superarlo puedes comprender entiendes para qué y por qué te está pasando aquella experiencia y por lo tanto empiezas a crear una vida que realmente tú quieres y es todo esto ese punto es interesante crear la vida que uno quiere por supuesto y esa creación la tenemos que hacer desde el corazón y desde el amor y aprovechar este portal del 888 para crear esa vida que realmente tú quieres porque allí se va a manifestar es el portal de la manifestación pero manifestar todo aquello que yo desee por supuesto ese día y antes por eso que precisamente pues a todas las personas que quieran hacer el taller como ya te había dicho el día primero pues voy a orientarles ayudarles a través de la canalización y de estos seres que nos dicen qué es lo que nosotros podemos hacer para crear y para crear una vida que nosotros queramos y para poder manifestar pero no solamente eso sino que después de este gran portal vienen otros portales menores por eso que en el mes de agosto voy a estar en tres lugares muy importantes Alex en tres estarás del 3 al 11 de agosto viaje iniciático en el sur de Francia retiro en Teopozla México el 16 al 18 de agosto retiro en el monte Shasta en Estados Unidos del 22 al 25 de agosto así es y luego vuelves en septiembre para hacer un curso de activación del ADN así es Alex para cerrar el círculo exactamente qué bueno pues tenéis ocasión de vivir estos eventos con Iris Carbonell que son muy especiales porque se manifiestan cosas que hay que decirlo digamos están cosas que están en los límites de la realidad pasan cosas a ver hay avistamientos sí hay presencias así es que más allá de lo fenoménico nos ayudan precisamente a nuestra sanación nuestra prosperidad y nuestra expansión espiritual porque te das cuenta de que la realidad es mucho más de lo que percibimos con los cinco sentidos y eso hace que nos conectemos con nuestro ADN que es un ADN cósmico divino y por lo tanto creador y a partir de ahí también obviamente puedes crear la vida que te mereces y que deseas que quieres así es recordad viaje iniciático primero taller de conexión con el ADN la Pachamama el 1 de agosto quien lo haga además tendrá incluye como bono de regalo este mini taller del gran portal mini taller del gran portal del 8 del 8 del 8 del 8 de agosto luego tenéis el viaje iniciático al sur de Francia que me queda una plaza solo una plaza solo una plaza para el camino del sur de Francia para el viaje iniciático al sur de Francia una plaza solo ahí lo veis en pantalla retiro sagrado del camino de María Magdalena y Jesús solo una plaza disponible ¿dónde? en ese teléfono el que ves allí 691 29 25 06 691 29 25 06 también puedes entrar en irismujerarcoiris.com irismujerarcoiris.com luego en México el 16 al 18 de agosto retiro en Teopotlán después del 22 al 25 de agosto retiro en el monte Shasta vas a acumular muchos puntos Iberia no paras de viajar Iris pero vas a estar en todas partes ¿cómo lo haces? ¿cómo lo haces con el jet lag y todo? ¿cómo lo haces tú? es que sabes que pasa Alex que cuando realmente cuando uno está conectado y estás entrando en la quinta dimensión pues el cuerpo físico ya no se cansa como un cuerpo de la 3D no, no ya no ¿por qué? porque entras en una vibración tan alta desde el corazón y cuando tú lo haces todo desde el corazón ya no hay cansancio ya no hay ese jet lag ni nada o sea es una vibración constante constante porque estás viviendo en alegría estás viviendo en felicidad por ejemplo he estado en la montaña sagrada de Montserrat casi por lo general pues en todos los retiros que estoy casi hay uno casi siempre y estoy con más energía que cualquier otro día ¿por qué? porque con el ayuno con la conexión energética que hay en el lugar y con todo lo demás pues tienes más energía y podría estar hasta más ¿sabes? entonces siempre siempre cuando se hace desde el corazón y desde el amor todo es como que ya todo es mucho más fácil y por supuesto que lo más importante lo más importante de todo es la confianza porque si tú eres consciente de lo que tú estás haciendo y lo que hagas de lo más de lo más pequeñito a lo más grande sea con ese amor y con esa entrega pues Alex todo está muy bien pues hay una cosa que necesitéis ahí tenéis el contacto de Iris Carbonelli irismujerarcoiris.com y su número de teléfono que es el 691-29-2506 691-29-2506 prefijo 34 aquellos que la contactéis desde fuera de España también la podéis ir a Instagram como irismujerarcoiris y de ese consejo nos darías para afrontar lo que queda de verano que aún queda un mes por delante y yo lo que capto a mí las personas me dicen que la energía está muy densa que todo está muy parado también que hay como un poco de desgana mucha pereza no sé hay como una energía extraña este verano no sé si compartes lo mismo o qué está pasando bueno sí sí a mí también me han dicho Alex a mí también me han dicho que bueno pues que hay un poco de se nota la energía mucho más pesada mucho más densa y todo lo demás sí 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 me lo han dicho lo primero está habiendo muchas gripes últimamente sí también y recaídas ya claro mira es por las energías y por ese cambio porque ha habido si se han dado cuenta hay un cambio climático también un poco brusco ha habido ha ido habiendo este días nublados días lluviosos y de pronto un día recontra soleado ¿no? ha habido muchos cambios ya los guías nos habían advertido de estos cambios así bruscos de la noche para la mañana porque precisamente como la tierra y nosotros estamos en ese proceso de evolución pues estos cambios se van a ir notando ¿y qué es lo que podemos hacer? a ver yo voy a sugerir lo que ellos me dicen primeramente tienes que descansar bien tu cuerpo tiene que alinearse y tiene que adaptarse a esa nueva energía ¿por qué? porque cuando tu cuerpo está descansando y está durmiendo lo suficientemente puedes integrar con mucha más facilidad esas energías que están llegando segundo si estás cerca al mar ve al mar muy temprano muy temprano o un poquito tarde al mar porque el agua de mar te va a sacar toda esa energía y te va a limpiar todo ese canto muy cierto eso es muy cierto sí, sí, sí yo un día igual o sea a mí me encanta el mar igual entonces algunas mañanas pues antes de decir uff es maravilloso y todo el día estoy con una energía ¿por qué? porque recuerden el agua de mar es muy buena por dentro y por fuera porque nos hace una limpieza energética y nos ayuda y limpieza los pulmones también el yodo que tienes todo ¿por qué? porque el agua de mar imagínate tiene todos los elementos de la tabla periódica el agua de mar y muy sabiamente ahora que estamos hablando del día de la Pachamama que es el primero de agosto quiero hablar en honor a mis ancestros a los andinos a los incas a los grandes guardianes de la madre tierra y de las estrellas pues que precisamente a los andes han llevado el agua de mar pero no sabes cómo esa les voy a dar ahora una les voy a revelar ¿cómo es que han llevado el agua de mar en los andes? tú te preguntarás pero ¿cómo sobre los 4.000 metros o 3.500 y 3.800? pues estoy con el agua de mar ¿sabes cómo? en una hoja en una hoja de planta la coca la hoja de coca tiene los mismos elementos que el agua de mar no lo salía sí la hoja de coca por eso que es la hoja sagrada por eso que esta hoja sagrada la trajeron incluso dicen que es la planta de los dioses por supuesto es la planta de los dioses por eso que se les ofrece yo hago ceremonias con la hoja de coca cuando yo voy a Perú siempre me traigo cuando mi madre o alguien viene de Perú yo les digo mi hoja de coca siempre por favor y tengo en casa para hacer porque justamente ahora tenemos hemos hecho una ceremonia con la hoja de coca que es muy poderosa y la madre tierra te la recibe muy contenta muy feliz donde esté donde vaya entonces ¿qué pasa? con la hoja de coca es el agua de mar andino pero en una planta en una hoja por eso que mis ancestros los andinos ahora mismo lo utilizan para cultivar imagínate ese trabajo de fuerza de estar cultivando o digamos de estar haciendo el sembrado y el arado de la tierra así no con maquinaria y tecnología que existe en otros países sino así a pie y como bien dice a pico y pala se necesita mucha fuerza y ellos solamente lo hacen pichando la coca la hoja de coca ¿qué es pichar? es agarrar unas 4, 5, 6 hojitas de coca te la pones en la boca y la van teniendo teniendo y todo el zumito van sacando 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 y se la van ingresando al cuerpo y como todos son minerales todos son todo lo que contiene el agua de mar pues va fortaleciendo tu cuerpo y eso mira cuán inteligentes y cuán sabios también eran pero esta planta sagrada fue traída precisamente por estos seres ancestrales por estos dioses ancestrales que nos han acompañado aquí en la tierra y que han estado conectados con los con los andinos Iris como siempre muchas gracias por esta gran información que siempre nos das aquí al programa gracias Iris a ti Alex muchísimas gracias gracias gracias